En cuanto a datos curiosos de la Copa de África, el país o selección que más les ha llevado el título es una de las zonas más turísticas de la ciudad de Malabo. Te animo a ti que me estás viendo. Como veis, estamos llegando ya al recinto donde se va a celebrar el primer partido de Zala Nacional. Muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. A fecha en la que estamos grabando este vídeo, este blog, se está disfrutando uno de los aportecimientos más importantes del continente africano y no es nada más y nada menos que el ACAN, que el ACAN es la Copa de África de Naciones y ¿por qué es importante? Porque aquí en África, sobre todo, puedo hablar de Guinea Ecuatorial, es el deporte rey, el fútbol. De verdad, se vive con una emoción increíble, prácticamente el 90% de la población, el deporte que más le gusta o el deporte que le vayas a hablar va a tener el ejercicio de fútbol y qué mejor que hablar de la Copa de África, que nuestra selección más conocida como Zala Nacional está participando. En este vídeo os voy a hablar de la Copa de África, os voy a hablar de las cosas más curiosas y sobre todo en el país y ciudad donde se está disputando esta Copa de África en Acción de Trayot 2024. ¿Quieres decir que no? Y sobre todo, suscríbete al canal si todavía no lo estás, compártelo con tus amigos, porque te voy a contar unas curiosidades que estoy 100% seguro, te quedará a gusto. Evidentemente, el primer dato que tienes que saber es que en la Copa de África participan selecciones, evidentemente, países africanos. Recuerda que en África tenemos 54 países, pero en la Copa de África este año, y creo que prácticamente todos los años, participan solo 24 selecciones, las cuales están divididas en 6 grupos y en cada grupo hay 4 países o 4 selecciones, de los cuales de ese grupo solo pasan 2, el primero y el segundo. Bueno familia, ya que os he hablado de el número de selecciones o naciones que participan en la Copa de África, no viene mal también enseñaros la tabla de los países con los cuales nos vamos a enfrentar, que van a ser nada más y nada menos que 3, será Costa de Marfil, que es la Amprisiona, tenemos también a Guinea Bissau, recordad que en África tenemos tres guineas, tenemos Guinea Bissau, que es la nuestra, tenemos Guinea Bissau y tenemos Guinea Bissau, y por último tendríamos a Nigeria. Como veis, no es un grupo fácil, pero nunca se dijo que es imposible recordar que en Guinea Bissau somos Zaland, somos el rayo como más se nos conoce. De hecho, a fecha de que estoy grabando este vídeo, que es domingo, cuando salga este vídeo no sé qué día va a ser, nos toca, nuestros mil partidos estrenamos jugando contra Nigeria. Sabéis que para los futboleros Nigeria siempre ha sido una selección temida en el continente africano, pero no va a ser imposible, confío mucho en Zaland Nacional. Uno de los datos más importantes y evidentemente más significantes es donde se va a realizar la Copa de África, o más conocido como la CANDOI 24, y va a ser en la ciudad de Avillán, que el país es Costa de Marfil. Yo os aseguro que es un país espectacular, es un país grande, es un país muy conocido en África, sobre todo por la cultura del fútbol, ha tenido grandes jugadores como Zilla Tourelle, porque el más conocido y más popular ha sido Dioppa, uno de los mejores jugadores de África, podríamos decir, y la verdad que todos y cada uno de nosotros estamos muy contentos de que se realice en la Avillán, por lo que es la ciudad, evidentemente por lo que es las infraestructuras que van a tener, y la verdad que estamos todos muy contentos de que este año se realice en Costa de Marfil. En cuanto a la historia futbolística, ya venimos a hablar de lo que es Guinea Ecuatorial en sí, que es más conocida como Sala Nacional, como se ha hecho al principio del video. La verdad, he de decir que estos dos últimos dos, tres años, la verdad, hemos mejorado muchísimo. En el ranking de lo que es la FIFA hemos escalado bastantes puestos. Luego nuestro entrenador actual que se llama Juan Michal, la verdad que con los jugadores se ha hecho una buena piña, un buen equipo. Y uno de nuestros jugadores a nivel histórico que hemos tenido en la selección de Guinea Ecuatorial es Bodipo, Javier Balboa, que son jugadores que han sido siempre de la primera división de la Liga Española, que estoy 100% seguro que muchos jugadores les conoceréis. Pero los jugadores que os acabo de comentar son jugadores que actualmente ya no se encuentra en la selección, evidentemente ya se han retirado del fútbol, pero también actualmente en la plantilla tenemos jugadores y tenemos jóvenes bastante buenos que están jugando en la Liga Española. Uno de ellos es nuestro portero, nuestro guardameta, que es bastante bueno, que es Jesús Obono. Y luego tendríamos a nuestro delantero, que es el que nos va a llevar lejos en esta Copa de África, que se llama Emilio Unzue. La verdad que estamos con una selección. Podríamos decir que hemos llegado a crear una buena piña, hemos llegado a crear una selección con bastante ilusión y es lo que queremos desde aquí en Guinea Ecuatorial, que la verdad que la selección nos dé una alegría y podamos estar celebrando. En cuanto a datos curiosos de la Copa de África, el país o selección que más bien se ha llevado el título es el país o selección de Egipto. De hecho, uno de sus mayores jugadores se llama Salah, que muchos lo conoceréis. Y la verdad que son bastantes títulos los que ha conseguido, pero seguido le continúa Camerún, que son los más conocidos como los Leones Indomables, que uno de los jugadores más conocidos de Camerún siempre ha sido Samuel Eto'o, que la verdad que es un jugador espectacular, es un jugador que ha jugado en grandes equipos, uno de ellos es el FC Barcelona. Y luego de seguido, como en tercera posición, está en el podio Gana, que se ha llevado el título de Copa de África cuatro veces. No está nada mal. Así que este año veremos a ver quién se lo lleva. Pero si nos metemos en cuantos favoritos para ganarse o llevarse la Copa de África 2024, está Guinea Ecuatorial, pero estadísticamente el país más favorito para llevarse esta Copa de África es Marruecos. Pero quiero recordar que en el último Mundial que se realizó en Qatar, quedaba un cuartos. Era la primera vez que una selección u equipo africano llegaba en un Mundial en una posición tan lejana y nada más que nada menos que cuartos de un Mundial. Imaginaos lo histórico que eso fue para el continente africano. Bueno, familia, desde aquí, desde la ciudad de Marabo, que por cierto está haciendo un día espectacular. Nos encontramos en el Paseo Marítimo, una de las zonas más turísticas de la ciudad de Marabo. Te animo a ti que me estás viendo a que disfrutes de esta competición tan bonita que es la Copa de África, que dura solo un mes, en el que 100% vas a poder conocer otra cultura, vas a poder acercarte a estas diferentes culturales que tenemos con otros continentes, vas a poder conocer cómo vivimos el deporte, en este caso el fútbol, vas a también conocer diferentes países de África, que muchas veces confundimos que África es un país y África es un continente lleno de diferentes naciones, todas espectaculares, todas con una riqueza cultural increíble. Así que nada, tienes un mes en el que vas a poder disfrutar 100%, ya que es una pena que los medios convencionales no nos dan a conocer, así que aprovechamos ese tipo de eventos, como en este caso la Copa de África, para darnos a conocer, para exponernos y que de alguna u otra manera nos conozcan a cada uno de los países que participan en esta Copa de África. Así que en un rato empieza ya el partido de Guinea Ecuatorial contra Nigeria, así que vamos a apoyar a la selección de Guinea Ecuatorial. Vamos, ¡Alan! Como veis estamos llegando ya al recinto Donde se va a celebrar el primer partido De Zaland Nacional Que en principio es a las 3 de la tarde Pero nos comentan que en Abiyan Ahí son las 2 de la tarde Vamos a ver que tal es el recinto Vamos a ver la acogida De la selección de Zaland Para la gente que estamos disfrutando Aquí en la ciudad de Malabo Fijaos que detalle interesante Están todas las banderas De todos los países que participan en la CAN 2024 Detalle interesante la verdad Desde aquí ya se va escuchando todo el ruido Como vais apreciando seguramente Wow Una vez al recinto Como podéis observar La verdad estaba bastante bien organizado Había muchísima gente expectante Para dar paso al partido Y la verdad lo que más me gustó Es que había muchísima gente apoyando a Zaland Nacional Que era lo que más nos interesaba Podías comer, podías beber Y la verdad estaba todo bien organizado Tanto los reservados Como la gente que estaba fuera de las gradas Para ver el partido La energía y la vibra tan positiva Que se respiraba en el ambiente Era impresionante No se puede decidir con palabras Como estáis observando Y sobre todo aún más Cuando Guinea Ecuatorial Se adelantó en el marcador Ante la super selección de Nigeria Que muchos ya conocéis Que siempre han sido Las mejores selecciones de África El ambiente Todo el mundo estaba súper contento Todo el mundo estaba muy emotivo Y la verdad que ser el primer partido Y encima que sea gol nuestro Fue algo impresionante En el descanso del partido Se llevó a cabo una dinámica de competición Para ver quién daba más toques Al principio nadie se atrevía Pero luego con el paso del tiempo Fueron atreviéndose personas Y personas Y personas En ese momento Quedaban aproximadamente unos 5 minutos Para que llegara en el pitido final Estábamos todos expectantes Para ver si Zaland podía adelantarse Una vez más Y poder llevarnos esos 3 puntos Que tanto queríamos Para estrenarnos De verdad A lo grande En la Villán En la Cannes 2024 Pero desafortunadamente No puede ser El partido quedó 1-1 Pero para nosotros Fue una auténtica victoria Y como podéis observar La celebración De los ecuatorianos Es algo especial Es algo increíble Es el momento En el que nos unimos todos Y lo pasamos bien Bueno familia Hasta aquí el video de hoy Y gracias por acompañarme En esta super aventura Que ha sido el primer partido De la Copa de África 2024 En este video Quiero enseñaros Cómo es el ambiente De un partido De la Copa de África En un país africano Y que evidentemente Participe El único país hispanohablante De toda África Ya habéis visto Cómo se ha volcado A la población Ya habéis visto Cómo he estado En ese recinto Con muchísimo ambiente Gracias por estar ahí Y como siempre Suscríbete al canal Si todavía no estás suscrito Activa la campanita Para que os haya gustado Este video Y como hacerme familia Nos vemos próximamente En un siguiente video Hasta pronto